TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Notici1. La Escuela Primaria Sorjona Inés de la Cruz, ubicada en Las Jarillas de Zaragoza de Guadalupe, perteneciente al municipio de Calimaya, recibió apoyos por parte del gobierno municipal y estatal. El alcalde Armando Levi Torres fue el encargado de entregar cinco equipos de cómputo para ayudar a atender las necesidades de incursionar a los alumnos en el uso de las nuevas tecnologías. Estamos muy contentos con ese apoyo porque realmente los niños tienen mucho acercamiento a lo que es todo lo de computación, por eso en esta ocasión pues sí nos causa una gran alegría que por lo menos ahora tengamos cinco equipos con los cuales los alumnos pues vamos a tener un acercamiento a todo lo que es tecnológico. También por parte del gobierno del estado, fueron entregados vales de útiles escolares en beneficio de 126 alumnos del programa Escuelas al 100, vales que podrán canjear en establecimientos ubicados en Calimaya y en más de 10 mil en todo el estado. De la misma forma, se realizó una jornada médica dirigida a los pequeños estudiantes. Y estamos haciendo una jornada médica, detectando problemas de desnutrición, sobrepeso, problemas visuales, audiometrías y también estamos aplicando cloruro y detectando caries y algunos problemas dentales. Acciones cabalara el representante del gobernador en el municipio, Marco Antonio Rodríguez Hurtado. Se nos hace un programa muy novedoso, en una medida de poder colchubar en la excelencia educativa. Yo siempre he creído que para que un niño tenga un mejor aprendizaje necesita estar bien físicamente, que no tenga ningún padecimiento. Y si así a su vez tiene alguno, con este programa de alguna alteración se lo pueda corregir, pues creo que va a ser un éxito importante. De esta forma, la suma de esfuerzos, como señalar el titular de la Administración 2016-2018, genera resultados satisfactorios a los calimayenses. Agradecer y reiterar nuestro compromiso, seguimos trabajando, seguimos impulsando las acciones en el municipio y por supuesto que seguiremos trabajando de la mano con él. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.